¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la última edición de esta semana de Telediario de 4 Minutos. Compartimos con ustedes ahora nuestros títulos. Boleto estudiantil. En la Plaza de las Confederaciones esta mañana, la Municipalidad entregó las tarjetas de colectivos gratuitas para estudiantes primarios y secundarios. Los boletos fueron recibidos por directivos de los establecimientos, quienes luego lo distribuirán de acuerdo a las necesidades de los alumnos. San Expedito. Hoy, 19 de abril, se conmemora el Día de San Expedito, por lo que gran cantidad de fieles se acercaron a pedirle y agradecerle al santo de las causas justas y urgentes. El crimen del remisero. Siguen los alegatos por el crimen del remisero franco. El fiscal pidió una condena de 28 años para Emiliano Díaz por considerarlo responsable del crimen. El director de transporte de la provincia de Entre Ríos informó que se profundizaron los controles a los micros que circulan dentro de la provincia. Esto es para que los pasajeros no viajen parados. Por este hecho, ya se labraron distintas infracciones. La iniciativa, que no es consciente que el control de la provincia de Entre Ríos informó. La gente de mi parece que no tiene que estar impulsiv en el caso de la provincia. Es decir, se que el delimité de la provincia es porque la provincia es un tema de la provincia. Es decir, al menos eso es una potencia de las personas, práctica cortica te pueden ampliar las personas. Y aquí hay otras personas que pueden informar. En Santa Fe, estudiantes que esperan el colectivo en la garita de la ruta 168 fueron robados esta semana. Desde la Federación Universitaria se solicitó la presencia policial en el lugar. Nosotros a partir de lo que estuvo pasando esta semana ya tuvimos algunas reuniones con autoridades de la universidad para elevar también nuevamente un reclamo en conjunto. Y también, bueno, a partir de todas las gestiones del año pasado nos quedaron algunas líneas directas con algunas autoridades como para agilizar todo el reclamo. El caso del subsecretario de Seguridad Pública que ya se comprometió a partir de esta tarde a trabajar plenamente en esto. El caso del comisario de la comisaría del Pozo como para que rápidamente se pueda poner manos a la obra a partir de las cosas que estuvieron pasando. Tras los rumores de un incremento en la tarifa de taxis en la ciudad de Paraná desde la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad se informó que no está previsto un incremento del servicio. Nosotros no tenemos ninguna presentación formal de la Cámara de Taxis con respecto al aumento de tarifa. No lo tenemos previsto en lo inmediato. Si existe ese planteo veremos la alternativa a seguir pero no lo tenemos por ahora previsto a ninguna modificación tarifaria. Les presentamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Para mañana sábado la mínima será de 16 grados, el cielo estará algo nublado. Por la tarde-noche la máxima alcanzará los 26 grados. El día domingo la mínima será de 17 grados y por la tarde-noche la máxima de 27 grados, el cielo estará algo nublado. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. El día domingo la mínima será de 17 grados, el cielo estará algo nublado.